Sí, bueno, y a propósito de esto, vamos a hablar, si te parece, con Gustavo Guglielmotti, que es un abogado especialista en estos temas, le agradecemos el contacto. Gerardo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Encantado. Bueno, mi primera pregunta es, cuando alguien te discute tu derecho, ¿qué haces? Porque no podés estar con... Digo, además, ¿dónde está escrito o qué le citás como fuente para hacer valer justamente tu derecho? El tema principal está en que los proveedores, bienes y servicios abusan la ignorancia que tenemos como consumidores en muchos aspectos. Varios de estos comentarios que hicieron recién respecto de lo que es el ingreso con alimentos a un cine, el tema de la parada del colectivo, los cubiertos, como la gente lo desconoce, cuando el comerciante te dice, no, esto es así, es política comercial, no lo discutimos. Si nosotros tuviéramos conocimiento ampliado, si hubiera como política de Estado una buena campaña de educación al consumo, el consumidor informado es mucho más difícil de ser engañado. No, eso está claro, me parece fundamental, es una gran nota, como bien dice que plantea la producción, y me parece que es una nota muy útil. Pero mi pregunta de nuevo es, yo voy con un alimento al cine, vamos a un caso práctico, y me dice, no, disculpe, usted no puede entrar con este alimento, supongamos una hamburguesa o lo que sea, y yo le digo, mirá, perdoname, pero esto no es así, y entonces es la palabra de uno contra el otro, ¿entendés cómo yo hago valer mi derecho? Eso es lo que te pregunto. ¿Es posible esto? Sí, ahí tenemos dos cuestiones. Por un lado, lo que la Ley de Defensa al Consumidor y la Constitución, tanto nacional como la ciudad, hablan del trato digno. Si el cine no provee un determinado tipo de alimento, obviamente en el marco de la razonabilidad que ustedes mismos comentaban, no me va a poder prohibir con el ingreso, más que son pocos los cines que tienen, por ejemplo, menú apto celíaco, entonces si yo soy celíaco y quiero entrar a un cine con alimento que puedo consumir, no me lo pueden prohibir, por una cuestión de trato digno. A su vez, este tipo de conductas son consideradas prácticas abusivas por parte de los establecimientos. La Ley de Defensa al Consumidor, artículo 37, regula lo que son las cláusulas abusivas y de ahí emergen lo que se llaman las prácticas abusivas, que es cuando hacen un ejercicio abusivo de un presunto derecho que los cines entienden, los cines por este caso, creen tener. A ver, el consumidor no puede, ninguna cláusula contractual puede disminuir los derechos del consumidor ampliándolos de la otra parte, porque esto genera, obviamente, más desequilibrio. Entonces, si nosotros vamos al cine y queremos entrar con, por ejemplo, un paquete de snacks que son aptos de celíaco, para citar un caso bien concreto, el cine no me va a poder decir, no, no, vos con eso no podés ingresar, porque el cine no tiene ni siquiera la opción de darme ese tipo de alimento. Entendemos que queremos entrar con la parrillada, eso no va a ser posible. No, o con un pochoclo, que tampoco se supone que si lo venden ahí, no es cierto, es razonable. La lógica sería el consumo, pero no me puede prohibir algo que el cine no me puede proveer. Si yo quiero entrar con un alimento que ellos no tienen en venta, cualquiera, el cine no me lo va a poder prohibir, porque aparte el propio Código Civil y Comercial prohíbe el concepto de la compra atada, que es que para que vos adquieras un servicio estés obligado a comprar otro. Entonces, si yo compro la entrada del cine, yo a él le estoy contratando el servicio de espectáculo, no el servicio de gastronomía. Entonces, yo voy a poder ingresar con el alimento o con una bebida que lleve desde mi domicilio. Gerardo, buen día. Mira, me pareció súper útil la aclaración respecto a qué suceden las paradas de colectivo, porque muchas veces parece que el colectivo lo hace de favor cuando se le pide parada por favor, pero hay casos puntuales donde sí, donde efectivamente tiene que respetar el pedido del pasajero y parar en una esquina, aunque no sea su parada. Sí, eso es cuando los días de lluvia principalmente, después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y independientemente, independientemente, perdón, de si es el horario o si llueve o no llueve, a las mujeres embarazadas y a las personas con discapacidad, algún tipo de dificultad motora, motriz, se les tiene que parar en cualquier lugar y acercársele, obviamente, como corresponde al cordón de la vereda. El parar no es simplemente frenar el colectivo para que la persona descienda, sino que tiene que arrimarse a la vereda para permitir el descenso de manera fácil y sencilla a estas personas. Claro. ¿Hay denuncias o cuáles son las principales? ¿Han crecido las denuncias? ¿Cómo se mantienen? En respecto de este tema del... En general, digo, de los consumidores. ¿Somos de andar haciendo la denuncia o no tanto? Sí, 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 porque aparte el hecho de las redes sociales hizo que se fomenten mucho más rápido y se propaguen mucho más rápido los derechos que tenemos con consumidores, ya sea por foros o por páginas o usuarios que se dedican a fomentar este tipo de derechos. El nivel es parejo desde ya hace muchísimos años en lo que es defensa del consumidor, teniendo rubros que bancarios, telecomunicaciones, siempre están a la cabeza de la cantidad de reclamos, pero el consumidor cada vez, por lo menos cuando a nosotros nos llegan consultas, reclamos, vemos que están cada vez más informados, o sea que es menos lo que nosotros le tenemos que aportar en cuanto a lo que es su derecho, pero por ahí sí en donde tenemos que aportarle es en cómo reclamarlo, porque si bien saben que, por ejemplo, pueden exigir que se les dé una contraprestación por el cobro del servicio de mesa, por ahí no saben cómo ejercer ese derecho, que es la otra pata de la historia, ¿no? Agradeciéndote en contacto una última que me recuerdan en producción, que es, te revisan la mochila en la salida de un edificio, eso tampoco corresponde, ¿no? No, no, eso es total y completamente violatorio del trato digno. Si hay la presunción de que yo puedo haber robado, que llamen a la policía, que son los que tienen la potestad de controlarme y que lo planteen como una denuncia por presunto robo, pero no, si no, no, no se puede. Bueno, entonces voy a llevarme en la memoria virtual dos datos, el Código Civil y Comercial que justamente impide el trato abusivo y hay otro que me dijiste que voy a tener presente, ¿cuál es? Sobre el derecho abusivo. Lo de las prácticas abusivas, que está tanto en la ley como en el Código, y el trato digno, eso es como nos tienen que tratar a nosotros como consumidores en el marco de cualquier relación de consumo, yendo a comer a un restaurante, saliendo de una farmacia por el bolso, o el colectivero que le pido por favor que me acerque por una mujer embarazada y frena al colectivo a la mitad de la calle. Y para eso está el organismo que regula la defensa del consumidor, que ahí hay que erradicar las denuncias, ¿no? Defensa del consumidor, que puede ser a nivel local o nacional, la Defensoría del Pueblo también funciona con reclamos por temas de consumo, de transporte, son muchas las ventanas que tienen los consumidores para hacer valer estos derechos. Muchas gracias, Gerardo, que tengas buen día.